Música Chicos de Sexto, ¿cómo están? Espero que estén muy bien guardaditos en casita y bien cuidados. El día de hoy, en este video, vamos a aprender un poco más sobre los seres vivos. Se recuerdan que los habíamos clasificado en algunos reinos, pero nos faltan dos. Los que nos faltan son el de los animales o animales y el de las plantas, el plantae. Y eso vamos a aprender en este video y en esta semana. Vamos a empezar hablando del reino de las plantas. Y primero vamos a mencionar lo que son sus características. Como número uno, podemos decir que son pluricelulares ya que tienen muchas células. Número dos, son eucariotas porque tienen célula con núcleo. Número tres, poseen pared celular celulosa. En la número cuatro, contienen clorofila, ya que captan la energía del sol para la fotosíntesis. Número cinco, son autótrofas. Producen su alimento gracias a la materia inorgánica. Número seis, no pueden desplazarse por sí mismas. Número siete, su reproducción normalmente es sexual, pero también puede ser asexual. Ahora veremos la clasificación. Empezaremos por los briofitos. Bueno, estas son pequeñas, son sí vasos conductoras, no tienen semillas ni tampoco tienen frutos. Entre estas, podemos mencionar algunos ejemplos como son las hepáticas, los musgos y los antecesos. Estos, pues tienen vasos conductores, están impregnados de lignina y la lignina es una sustancia que endurece para el soporte de las plantas. Estas a su vez se pueden dividir en dos clases. Las teridofitas, las teridofitas y las espermotofitas. Vamos a hablar primero de las teridofitas. Las teridofitas, pues no tienen semillas ni flores ni tampoco tienen frutos. Y podemos mencionar lo que son las licopodios, la cola de caballo, los helechos y equisetas. Luego están las espermatofitas. Estas presentan estructura, semilla y se dividen en gimnosperma y angiospermas. Las gimnospermas son las plantas con troncos leñosos, hojas particulares y semillas de conos, pero no tienen flores ni frutos. También forman los bosques en temperaturas muy altas y su polinización ocurre por el viento. Están las coníferas, las ginkgos, novas y las cicadas. Ahora vamos a hablar de las angiospermas. Estas son de hojas anchas, tienen semilla, flor y por supuesto que también tienen fruto, por lo tanto su reproducción va a ser sexual. Ok, entre estas podemos mencionar los cereales, las legumbres, los frijoles, las hortalizas, las especies, las flores y los frutos. Ahora vamos a hablar de la reproducción asexual. Esta, pues no necesita intervención de flores ni de las células reproductoras femeninas ni masculinas. Solo interviene un progenitor, por lo que serán idénticas. Existen las vegetativas y las de semilla. Las vegetativas podemos mencionar los tubérculos como las papas, los bulbos, como la cebolla. Los estalones como las fresas y las rizomas. Las de semillas se reproducen por esporas, por ejemplo, los musgos y los helechos. También en la sexual podemos nosotros trasladar una planta, un pedazo de una planta hacia una maceta. Para eso están los injertos. Los injertos también podemos cortar un pedacito de una planta, ponérsela a esa, o bien cuando ella crezca pasarla a una maceta. Ahora vamos a hablar de la reproducción sexual de las plantas. Pero antes debemos de conocer cuáles son sus partes. Entonces vamos a hablar de la primera parte que es la envoltura de las floras. Esta cubre y protege los órganos reproductores. Está la corola y el cáliz. La corola van a ser los pétalos y el cáliz son las hojas verdes o los sépalos. Luego están los órganos reproductores como los estambres y los pistilos. Los estambres están los granos de polen donde están las células masculinas. También se les llaman gametos. Y los pistilos son la parte superior o el estigma. Y cuello, estilo y la base son los ovarios o la célula femenina. Estas son las partes. Bueno, ¿cómo empieza el proceso? Con una polinización. Al unir el polen con la semilla se llama polinización. Un grano de polen llega al pistilo y recorre hasta llegar a un óvulo. Van entrando poco a poco y al unirse, a partir de ahí, se empiezan a transformar. Y vienen y lo que van a formar primero va a ser lo que se llama las semillas. Las semillas van a formar lo que es el fruto. Y el fruto va a ser la que va a proteger a esta semilla. Al caer al suelo, pues germina y da vida a una nueva planta. Es diferente porque se usan dos plantas diferentes. Se une una célula sexual femenina con una masculina. Entonces así formamos lo que es la semilla. Y eso pues puede dar origen a una nueva flor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la reproducción asexual y sexual? Pues va a ser de que en la reproducción asexual van a ser idénticos. Va a ser un clon. Mientras que en la reproducción sexual va a tomar de las dos plantas algunos genes y se va a formar un animal. Ahora vamos a hablar del reino de los animales. Si ustedes se dan cuenta, sus características es que son seredivos, pueden desplazarse, son heterótrofos, y son pluricelulares. Ahora vamos a ver cómo se dividen. Se dividen en vertebrados, en vertebrados. Los vertebrados son los animales con espina dorsal o con luna vertebral, como los que ven aquí. En cambio, los invertebrados son los que no tienen. Vamos a ver cómo se pueden dividir en sangre fría, en sangre caliente. Los de sangre fría son los que necesitan mucho del agua. Los de sangre caliente pueden estar normal. Aquí vemos algunos ejemplos, como los peces, los anfibios y los reptiles. Y en sangre caliente, las aves y los mamíferos. Son entonces cinco grupos. Mamíferos, reptiles, peces, aves y anfibios. Vamos a platicar un poquito. Vamos a empezar con el primer grupo, que son los mamíferos. Sus características son que tienen pelo, tienen pulmones, tienen patas, caminan o corren. Son vivíparos, porque nacen de la madre, y su hábitat es la tierra. Luego tenemos los peces, que su cuerpo está cubierto de escadma, respiran por branquias, tienen aletas, es decir, que se desplazan nadando. Su reproducción es ovípara, porque nacen por medio de huevos, y su hábitat es el agua. Luego están las aves, que su cuerpo está cubierto de pluma, respiran por pulmones. Sus extremidades, pues son dos alas y dos patas, vuelan, son ovíparos, porque nacen de huevos, y su hábitat es la tierra. Luego vienen los anfibios, donde su piel es húmeda, respiran por pulmones, aunque cuando nacen son renacuajos, y tienen branquias también. Tienen patas, nadan o saltan, son ovíparos, porque se reproducen por huevos, y su hábitat es el agua o la tierra. Por último tenemos lo que son los reptiles, como su nombre lo dice, reptan. Quiere decir que algunos se arrastran, otros tienen patas muy cortitas, respiran por pulmones, su cuerpo está cubierto de escamas, y son ovíparos porque nacen por medio de huevos. Los invertebrados se dividen en invertebrados sin patas e invertebrados con patas. Los invertebrados sin patas son las esponjas, los celenteros, los moluscos, los equinodermos y los gusanos. Entre los invertebrados con patas están los crustáceos, arácnidos, insectos y mirápugos. Quiere decir que son seis grupos. Entre estos seis grupos entonces podemos mencionar lo que son los artrópodos, los moluscos, los gusanos o anélidos, las medusas o nidarios, las esponjas y los equinodermos. Estos son los seis grupos en que se clasifican. Hablaremos un poco de cada uno. De primero las esponjas. Son los invertebrados más sencillos y su cuerpo parece un saco, viven en un mar y no pueden desplazarse. Los equinodermos, su cuerpo pues está cubierto de placas duras y púas, ¿verdad? Viven en el mar como el erizo del mar y la estrella del mar. Luego tenemos los nidarios que tienen el cuerpo blando y tentáculos y viven en grupo. Y sobre toda la estructura aparecen como plantas, como las anémonas. Luego están los anélidos que poseen el cuerpo blando y alargado, viven en la tierra o en el agua como la lombriz de tierra. Luego están los moluscos que tienen el cuerpo blando y son terrestres y acuáticos y casi todos pues tienen una concha como el caracol y el abogos. Y los mejillones también. Y por último están los antrópodos que su cuerpo está cubierto de un caparazón articular como las arañas, las mariposas, de donde se clasifican los crustáceos, los arácnidos, los insectos y los miriápodos como el cien pies. Aquí podemos ver algunos otros ejemplos de cada uno de los seis grupos de los animales invertebrados. Entonces, en conclusión podemos decir que los animales se dividen en invertebrados que tienen esqueleto interno e invertebrados que no tienen esqueleto interno. Y entre esos grupos podemos decir que entre los animales invertebrados están los poríferos o esporas, los cementeros, los gusanos o anélidos, los artrópodos y los equinodermos. Y entre los vertebrados están los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bueno, esto fue todo en este video chicos. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo.